Hoy se cumplen 17 años de la muerte de Luis Miguel Dominguín, que como se ha dicho aquí fue un excelente matador de toros y que será siempre una de las figuras más importantes de la historia del toreo en España. Precisamente hoy cumplimos un deseo de todos que ha tardado mucho, sé que durante muchos años un grupo de personas han estado peleando por conseguir que hoy tengamos la colocación de la escultura de su persona donde tenía que estar, donde se lo merece el maestro que es sin duda a los pies de la plaza de toros más importante del mundo. Hoy por fin colocamos su escultura donde se merece, junto a las estatuas de Bienvenida, el Gillo y del doctor Fleming, donde el público de Madrid, que no se olvida de él, podrá recordar al maestro cada vez que se acerque a esta plaza. Era deseo de muchos aficionados que ese gran torero, ese gran maestro de los toros, tuviera su estatua en la esplanada de la plaza de las ventas. Y hoy ese deseo para satisfacción de todos los que amamos a los toros es una realidad. Y por eso a todos los que lo han hecho posible les quiero dar en nombre de la Comunidad de Madrid las gracias. Aplausos Aplausos